Se estrenó en San Gil el libro Florilegio de Poesía con la autoría de la profesora Elena Martínez Sánchez. Es un compendio de 84 temas escritos por la docente y que se hace público para que los amantes de los poemas lo puedan disfrutar. Estoy entregando a la sociedad sanjileña, santandereana y colombiana, por qué no, el fruto de mi trabajo como poetisa. Es un florilegio poético que contiene 84 temas que hoy estamos dando a la luz. Me acompaña la familia y los amigos que han tenido bien a bien acompañarme esta noche. Estamos felices de poder entregar este trabajo de toda una vida, de mucho tiempo. Es una compilación, ya lo digo, es un florilegio que hemos seleccionado de todo lo que se ha escrito a través de muchos años. La profesora nos cuenta que esta es una recopilación de vivencias de ella y que se han plasmado en este libro. Se dio gracias a su capacidad y al amor por las letras. ¿De dónde nacen las poesías? De las vivencias. ¿Qué es lo que uno hace? Vivir y la capacidad que tiene uno para observar, para admirar, para apreciar y luego llevar al papel, plasmar esas vivencias, universalizarlas y ponerlas para que algún lector, algún día, en alguna parte, las lea. El sueño de realizar esta publicación ha estado desde hace muchos años y hoy en estas páginas lo plasma. Bueno, tenemos 130 páginas en el libro. La idea de publicar estaba latente hace mucho tiempo. He tenido amigos y una hermana, sobre todo, Elena, cuando publica. Elena, usted escribe bonito. Elena, las poesías ya no se pueden quedar. Hay que ponerlas en manos de otros para que las aprovechen también. Para los amantes de la lectura, pueden consultar con la profesora Elena Martínez, quien dice que obsequia este libro a quienes están dispuestos a pasar un rato agradable a través de la literatura de esta artista.